Solamente nos haría falta llegar a un lugar en donde vamos a tener que pasar una prueba de fuego. Literal. Pero bueno, parece que todo está bien. Hay que ir a dar una vueltezota nada más. Se supone que el lugar, el lugar donde vamos a tener que hacer lo que tenemos que hacer es en el Roxy Raceway. No me escondo, no me escondo. Lo que pasa es que no me puedes ver. ¿Se acuerdan de esa puerta que estaba roja y que conducía a un lugar en donde no podía hacer yo nada? Aquí hay una puerta. Eso está muy misterioso. Está todo chamoscado. No puedo pasar. Pues resulta que ahí mero es. Nada más que por aquí no es. Es por arriba, ¿no? Vale. A estos bichos hay que tenerles mucho cuidado porque pueden llamar a la Roxy. Era del lado izquierdo, según yo. Ahora, por acá me voy, por acá me voy. Me les escapo, me les escapo. Aquí había uno más, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos caminando por acá. Ahí está la escalera. Ahí viene. Correle, correle, gordo. Correle. Era en ese lugar de allá. Esa puerta. Justamente esa puerta. Vámonos. Uy. 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 Perfecto. Lo estamos haciendo todo a pedir de boca, ¿eh? A ver si el final me sale. A ver si el final lo puedo hacer. Si no, no sé qué voy a hacer. Voy a tener que repetir todo de nuevo. Ok. Vale, ahora sí. Vamos bajando las escaleritas por acá. A ver si recuerdo bien. El lugar estaba por allá. Y resulta que hay algunas puertas en donde no podíamos entrar antes. Pero que se ve que tenían una cosilla como para hablar. Como si tuviera un interfón. Pues resulta que el Alfredo es lo que va a hacer. A lo que me va a ayudar. Justamente esa. Entonces hay que llamar al Alfredo. ¡Ay, Jesús! ¡Hijo de tu macarena! Vale. Y aquí hay que pucharle el botón. Ten cuidado. Este ascensor no parece seguir ningún protocolo de seguridad. No creo que sobreviva a más de un viaje. Ándale, Freddy. No sea gallina. Órale. ¡Ah, caray! ¡Plus de peligrosidad! Pues le damos que sí, ¿no? ¿Qué hubo, Alfredo? Como que no te veo muy animado, campeón. ¿Estás bien? ¡Ay, la musiquita! ¡La musiquita! ¡Ay! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ya no te llamé! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, hijo! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ahorita no! ¡Ahorita no! ¡Gracias, joven! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Vente! Ok, no te voy a ocupar todavía porque... No sé cuánto me va a durar la batería. Entonces, aquí hay unos... Ok, hay que aprender estas cosas. Estoy muy nervioso, chicos. Estoy muy nervioso, pero... Mándenme sus buenas vibras. ¡A la máquina! ¿Y ese Alfredote? ¿Se imaginan un Freddy de ese tamaño? No, hombre. Así estamos bien, gracias. Este lugar subterráneo... ...me está dando las ñañaras. ¡No! ¡No me digas eso, por favor! ¡No me digas eso! ¡Vale! ¡Ay, Dios! Hay uno de esos morigotes. Vale, ¿qué hace? ¿Qué hace? Nada más está por ahí, ¿no? Creo que nada más queda uno. Vale. Ok, perfecto, perfecto. ¿Y aquí qué ya? Ya se abrió, ya se abrió. Se abrió la puerta. ¿Será que le hablamos al Alfredo? ¡No! ¡Ven, Alfredo! ¡Ay! Ya estabas aquí, campeón. ¡Ah, caray! Venga. Se quedó otra vez ahí. Atrapado. Hay que prender todos, ¿ok? Por favor, no me vayan a espantar. Hay una puertesía por acá que no se puede abrir. Menos mal que no la quiero abrir. No se crean, sí me causa un poco de curiosidad. ¿Y este lugar qué es? Se parece un poco al juego original por lo de las paredes. Es como una pizzería, ¿no? Aquí hay baños, pero no están abiertos. De todos modos, ya estoy bien hecho, poposita. Así es que no, gracias. Eh, ya se me está acabando la pila de esta vaina. Ah, canijo. Es por allá abajo, ¿verdad? ¡Alfredo! Ay, Alfredo, a ver. Vamos a cargarnos. Yo sé que parece que ya estamos cargados, pero... No vaya a ser una de malas, ¿verdad? Me voy contigo porque como que le tengo miedo a esto. Sé lo que es esto. He estado aquí antes. Ella me trajo. Me encontré a mí mismo por primera vez cuando despejé el camino. ¿Qué? No quería, pero tuve elección. Ahora sí la tengo. He cambiado. Mis amigos están aquí. Están muy cabreados y confundidos, pero puedo protegerte. ¿De qué estás hablando, Alfredo? ¿De qué caray estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que te encontraste a ti mismo por primera vez? Vamos a pelear con un Alfredo. ¿Con un Alfredo qué? No soy yo. ¡Ah, caray! ¿Qué es esto? Es Funtime Freddy. ¿Y eso qué chica? ¿La chica original? ¡Ay, ay, ay! Otros ojitos. ¡Qué raro es! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Alfredo! ¡No! Sopatelas, sopatelas, sopatelas. ¡Ay, Diosito! No veo nada. Vale. Hay alguien ahí. Es Alfredo. Es un animal. Es Springtrap. ¿Es William? ¿Es William? Vamos a pelear contra William. ¡Hora! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Díganme algo! No veo nada. Está todo oscuro. No, me sacó. ¿Qué? Deténlo. ¿Qué ha sido eso? ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Qué? Está intentando encontrarlo. No puede resistirme durante mucho tiempo. ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Es eso de...? ¿Le doy al botón o qué? ¡Vale, babito rostizado! La mera rosticería. ¿Se quedó ahí parado? ¿Qué hago? Soy yo. Este... Venía... Veníamos juntos. ¿Qué hago ahora? ¡Freddy! ¡Freddy, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¡Ay, Jesús Santísimo! ¿Y este lugar qué? ¿Le pucho otra vez al botón? ¿Se queda ahí parado? ¡El Roxy! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡El Roxy! ¡Atórdela! ¡No, no! ¡Me sacó! ¡Me sacó! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no, 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 no! ¡Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor! No sé qué le pasó. ¡Vale, ya se va, ya se va, ya se va! ¡No, no, 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 no! ¡Dime que ya! ¡Dime que se va, dime que se va! ¡Freddy, por favor! ¡Corremos al Freddy! ¡Alfredo, Alfredo, Alfredo! ¡Ay, no! ¡Es que está! ¿Dónde está, dónde está? ¡Alfredo, Alfredo, 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 Alfredo! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Púchale el botón, púchale el botón, púchale el botón, púchale el botón! ¡Hala, funcionó, funcionó! ¡Venga! ¡Funcionó! ¡Diosito! ¡Es que no me dicen nada! Este, Alfredo, ¿qué hacemos? Ahí vamos a recargar la linterna ¡Es chica! ¡Las puertas, las puertas! ¡Venga! Ok, viene, por qué se lo da? Hay que abrir esta, no vaya a ser que se me acabe la batería ¡Otra vez, otra vez! ¿Cuál? Miento ser aquí Ya se fue, ya se fue, ¿verdad? Ya se, ya se va, ya se va Ya se va Venga, se fue Pero dime otra cosa, Alfredo Por favor, Alfredo, dime algo ¡Alfredo! El venti, la ventilación La ventilación, la ventilación ¡Ah! ¿Cómo? ¡Monti ya se había muerto, no! ¿Este bicho, pa' dónde va? Van a venir todos a la vez ahorita, ¿verdad? Van a venir todos a la vez Como si no lo supiera, Alfredo ¡Alfredo! ¿Otra vez, otra vez? ¿Dónde está, dónde está, dónde está? Acá, acá Ok Creo que ya se fue Creo que ya se fue Ya se fue ¡Ay! ¡Jesús! ¡Qué rayos! ¡No me saludes, Alfredo! ¡Ayúdame! ¿Qué es eso? ¿No le puedo disparar o algo? No le puedo hacer nada ¡Ay, Jesús! ¿Qué es eso? ¿Eso es Puppet? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Es Puppet o qué es esto? ¿Qué hago ahora? ¡Freddy! ¡Freddy! ¡Freddy, ayúdame algo! ¡Freddy! ¡Freddy! ¿Qué hago con esa cosa? ¿Otra vez? ¿Dónde está? Está acá Vale, vale Le pucho el botón Ya le puché el botón ¡Freddy! Tranquilo, tranquilo Ayúdame con las vainas esas Que vienen por el techo Digo, por el suelo Por... ¿Qué sonó? ¿Algo sonó? ¡Alfredo! 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 ¡Alfredo, no me veas con esos ojos! ¡Alfredo, dime qué va a pasar! ¡Ayúdame! ¡Me... ¡¿Qué hago?! ¡Freddy! ¡Otra vez! ¡Acá, acá! ¡Vale, vale, vale! ¡Lo rostizamos al mono ese! ¡Qué suena! ¡Algo suena, Freddy! ¿Qué hago? ¡Freddy! ¡Freddy! ¡Freddyto! ¡Freddytito! ¡Hijo! ¡Hijo de la macarena! ¡No me salió! ¡Está otra vez aquí! ¡Cuidado con esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Ahí está Springtrap! ¡Entró! ¿O qué? ¡Ese, Freddy! ¡Ese, Freddy! ¡Se lo agarró! ¡Se lo machucó! ¡Corre, corre! ¡Gregorio, corre! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡No lo puedo creer! ¡Ah, su máquina! ¡Ah, la ve! ¡La musiquita! ¡La musiquita! ¡Ahí quiero llorar! ¡No saben cuánto tiempo me costó! ¡Pero! ¿Hola? ¿Y ahora qué? ¡No me digas esto! ¿Qué pasó? ¿Se buggeó? ¿Aún estoy? ¡Ah, mira! ¡Me ponen desde acá! ¡Bendito sea el Señor! ¡No me carga bien el juego! ¡Pero me ponen desde acá! ¿Pero entonces lo terminé o no lo terminé? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!